El autor, el cantante, el intérprete, el poeta, Braulio. ¡Bravo! El autor, el cantante, el intérprete, el poeta, Braulio. ¿Y por qué voy a negar que me encanta mi prisión? No precisas de un guardián que me obligue a hacerte fiel. Ni precisas de un papel para darme a tu verdad en la cárcel de tu piel. Prisionero de este amor, cárcelera de mi fe. De mi gloria o en mi dolor, déjame morir así. Y si tienes compasión, amor, dájame en tu piel, dame tierra en tu calor. En la cárcel de tu piel, me desnudo del pudor y me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios. En la cárcel de tu piel, prisionero de este amor. Prisionero de este amor, cárcelera de mi fe. De mi gloria o en mi dolor, déjame morir así. Y si tienes compasión, amor, dájame en tu piel, dame tierra en tu calor. En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad. Por favor, déjame así. En la cárcel de tu piel, no me des la libertad. En la cárcel de tu piel, no me des la libertad. En la cárcel de tu piel, no me des la libertad. ¡Gracias!